El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hoy en su cuenta de Twitter una fotografía de 1994 en la que se encuentra con el subcomandante Marcos, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. En su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que la imagen, en la que está acompañado por Lázaro Cárdenas Batel, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, fue tomada en 1994 en la población chiapaneca de Guadalupe Tepeyac. El mandatario recordó que el objetivo de aquella visita fue conseguir la paz. Yo solo recuerdo que, una imagen vale más que mil palabras, escribió. En su gira de este fin de semana por Chiapas, López Obrador llamó a Marcos y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZN, a dejar de lado la división y a trabajar juntos para sacar adelante a México.